Sí, bueno, la verdad, primero que nada, son tres finales para nosotros. Sabemos lo complicado que estamos en la tabla, el rendimiento del fin de semana no fue el que esperábamos, un partido muy complicado, y se nos están complicando las opciones de entrar al playoff, que para nosotros sería un fracaso no entrar al playoff, comparando lo que hicimos el semestre pasado. Y estamos conscientes de que no jugamos bien, de que necesitamos levantar al equipo, de que necesitamos levantar el nivel y poder aprovechar los partidos cuando tenemos las posibilidades. ¿A qué lo atribuyen? Sí, la verdad que creo que en especial este partido no jugamos bien, si bien hubo momentos que tuvimos balón, que circulamos, pero cuando tenemos las opciones no las podemos concretar, nos falta a lo mejor un poco de oficio en, si vamos ganando 1-0, cerrar el partido ahí y tirarnos, no sé, un poco atrás. Tratar de sacar los tres puntos como sea, o sea, independiente de jugando bien o jugando mal, creo que ahora lo que más necesitamos es el resultado, es sumar para poder entrar al playoff. La última vez que se jugó ahí en Talca usted hizo dos goles, ¿alguno le reprochaban su pasado de alquino? Sí, sí, la verdad que, pero es así, es normal, uno, donde va a jugar siempre lo están criticando y le gritan cosas, pero es parte de él y nosotros estamos con las ganas de poder sacar esto adelante, o sea, somos los primeros en que nos hacemos la autocrítica de lo que está pasando entre nosotros y estamos todos muy convencidos de estas tres finales, de poder sacar adelante que depende nada más que de nosotros. ¿Han hecho un cálculo estimativo cuántos puntos presten ganar? No, la verdad que no hemos hecho un cálculo estimativo, como dice, pero necesitamos los tres partidos, o sea, para que dependa de nosotros tenemos que ganar los tres, o sea, si llegamos a perder, creo que se nos complica mucho un resultado, la clasificación, así que esperemos poder sacar los tres partidos adelante, los nueve puntos que nos permitan instalar un playoff. ¿Será un rival importante para ustedes en comparación a los que han tenido y que sea complicado? Me parece que cuando tienen un rival fuerte, duro, O'Higgins hace buenos partidos. Me parece que sí, o sea, hemos jugado con los punteros, con Palestino, con Raña en la Copa Chile, y hemos hecho buenos partidos, parece que nos motiva más jugar con equipos que van ahí arriba, pero la verdad que también nos toca jugar más adelante con equipos que vienen un poco más abajo, y esperemos tener la regularidad de nosotros, de poder jugar con, que el juego sea de nosotros, o sea, independiente del rival que esté, jugar siempre igual, a la misma intensidad, mantener la pelota siempre, independiente del rival. Así que esperemos poder, en estos tres partidos, sacar esto adelante y poder clasificar a los playoff, que es lo que todos queremos. Boris, ¿cómo están ustedes físicamente? Te lo pregunto porque en la U se quejan de las pocas vacaciones que tuvieron entre la apertura y el clausura. ¿Ustedes sienten lo mismo? La verdad que no me había puesto a pensar eso, no lo había escuchado, pero no, nosotros estamos bien, el equipo se ve bien, físicamente no ha tenido ningún problema, no hay jugadores lesionados por temas de cansancio o por sobrecarga de entrenamiento de partidos. La verdad que el equipo está muy bien y eso a nosotros por lo menos nos perjudica. ¿Se podría repetir la actuación de la Copa Chile o crees tú que este va a ser un partido diferente? La verdad que no sé si ellos se tomaron el partido en serio, por lo menos jugaron ese partido de Copa Chile, jugaron con equipo titular. No sé si se lo tomaron en serio o no, nosotros lo jugamos al 100 como jugamos todos los partidos, pero yo creo que van a estar ellos también un poco ahí con ojo con el tema de cómo jugamos nosotros, por qué nos enfrentaron, por qué les ganamos y por qué no van a querer perder la punta tampoco.